¡Hola, gente de YouTube! Hay eco. Como pueden ver, estoy en... ¿Se va a escuchar horrible? No, no. Podemos fingir que estamos así como en un estadio o en un gran auditorio que se escucha eco. Y también no tengo voz. Ahorita les explico por qué. Pero, ¿cómo están? Oigan, la verdad extrañaba mucho venir a sentarme aquí a hablar. Los extrañaba mucho. Fueron meses de que no hacía vlogs normales. Digo, este tampoco es así que el vlog normal. Pero es que es plática, es chisme. Hay mucho chisme que poner aquí hoy. Mucha cosa que contar. Mucha cosa nueva. Entonces dije, me voy a sentar y voy a platicar. Iba a ir por una kombucha para tomármela con ustedes, pero pues ya no lo hice, ¿no? Pero imaginemos que aquí tengo una kombucha. Pero, ¿cómo están? Los extrañaba mucho. Extrañaba mucho venirme por acá. De lo de MZ Front Row, fueron más o menos dos meses y medio o así. De que no era contenido regular. Pero igual estuvo muy padre, estuvo muy divertido. Estuve muy contenta con el resultado. Los ganadores, haberlos conocido, haber hecho como todo el proceso. Y haber sido parte de todo el proceso, darme cuenta de lo difícil que es realmente llevar la logística de un proceso así. O sea, real. Cuando al principio se dio la idea, como que era muy fácil. Pero ya a la hora de llevarla a la ejecución. No es tan fácil como suena. No es tan fácil. Son muchos detalles que tienes que cuidar y tomar en cuenta. Pero quedé muy contenta. La verdad creo que estuvo muy divertido. Si no los han visto, vayan a irse a una vuelta. Te saca capítulos o varios capítulos. Y después ya no les pude seguir subiendo videos y así. Porque la verdad es que ha habido muchos cambios en mi vida. Para bien, creo yo. Pues estaba cambiando, estaba haciendo cosas, arreglando mi vida, más o menos. Y pues no tenía tanto tiempo de estar vloggeando y así, aunque lo extrañaba. Porque saben que me encanta aquí venir a platicar y toda la cosa. Así que dije yo, bueno, pues les voy a hacer un video platicándoles más o menos qué ha sido de mí en estos últimos meses en varios aspectos de mi vida. Y más o menos qué va a ser de mí. Tampoco yo sé mucho. Se sabe que yo vivo un poco así. ¡En el límite! Pero más o menos tengo idea, ¿no? Y nada, pues vamos a remontarnos. ¿Cuándo habrá sido el último vlog que les hice? Es que hace mucho que no les hago vlogs, ¿no? Cuando empecé MZ Front Row, yo estaba terminando de trabajar aquí en la Ciudad de México en un proyecto muy padre, que me tiene muy emocionada, que es algo totalmente nuevo para mí. Que no me han dejado contarles. Llevo queriéndoselos contar desde hace meses, literal. Y no me han dejado. Pero ya, según yo, si no estoy equivocada, este mes van a poder enterarse de lo que les estoy hablando. Y realmente fue un proyecto bien padre para mí. Fue algo nuevo. Creo que llegó en el momento indicado en mi vida. En el momento en el que necesitaba cambiar un poquito de aire un ratito. Y estoy muy emocionada. Me la pasé muy bien. Hice muchos nuevos amigos. Aprendí muchas cosas nuevas que no sabía. Y por consiguiente, no sé si así o así, está muy mal dicho. Antes de este proyecto, yo estaba en Nueva York. Estaba en la escuela. Estaba trabajando. Todo normal. Mariana, la vida normal. Y me hablan y me dicen que me salió este proyecto. En conclusión, lo dejé todo. Me vine. Yo todavía tenía mi departamento allá. Seguí pagando la renta todos esos meses que estuve acá sin ni siquiera pararme allá. Entonces estaba pagando rentas y todo que sí fue un poquito complicado. Pero para mí valía la pena, ¿no? Porque era algo que quería hacer, que tenía muchas ganas de hacerlo. Era como un sueño por ahí que no pensé que fuera a suceder tan rápido. Pero pasó y estuvo increíble. Y estoy segura que les va a encantar cuando lo puedan ver y cuando les pueda platicar de qué es. Me vine aquí. Estuve un tiempo en México. Y terminó esa chamba y decidí que me iba a venir aquí a la Ciudad de México un tiempo. Me mudo para acá. ¿Y por qué me mudo? Más que nada porque creo que para mí en este momento es lo mejor. Tanto emocionalmente como laboralmente. Ahorita estoy teniendo mucha chamba aquí. Emocionalmente estoy trabajando mucho en mí y estoy haciéndolo con gente de aquí. Al final no significa que no voy a volver. No significa porque seguido me mandan mensajes de que ¡Ay! Es que ya no vas a volver a las pasarlas. ¡Ay! Es que ya no estás viviendo allá. Ya fracasaste. Cosas así que, oigan, por más que yo estoy segura de lo que estoy haciendo, pues no está padre que me hagan ese tipo de comentarios, ¿no? Pero siempre puedo volver. Tengo 21 años. Tengo tiempo. Estoy a un vuelo de distancia. A seis, cinco horas de distancia. O sea, puedo ir y venir sin ningún problema. Como lo hice la mayor parte de mi carrera. Pero también creo que está padre vivir en una ciudad donde tienes chamba. Donde estás cerca de los lugares donde tienes chamba. Donde puedes viajar. Donde estás emocionalmente trabajando en mí. Yo les hice una vez un video donde les platicaba un poquito dónde estaba yo emocionalmente de un trastorno alimenticio, etcétera, etcétera. Que si no lo han visto, vayan a verlo. Es un video muy sincero. Como todo, yo la verdad es que me gusta ser muy sincera. Me gusta quitarle como todos los tabús a esos temas. Y desde ese entonces he tenido mis altas y mis muy bajas. Pero lo más importante es que estoy siendo asesorada. Me están ayudando y estoy trabajando mucho en mí. Emocionalmente creo que nunca había estado mejor. Estoy muy contenta, estoy muy más segura, estoy más tranquila, menos ansiosa. Que tipo cuando estaba grabando el proyecto que era tan nuevo para mí. Que también me subió un glansia por los cielos. Y eso me tiene muy contenta, ¿no? Que estoy poniéndome más a mí primero. Haciendo las cosas que realmente quiero hacer. Y no las cosas que creo que la gente espera que haga. Y eso estoy muy feliz por eso. Y por otro lado, pues también me ha costado mucho trabajo. Y yo se los digo bien sincero, o sea, yo soy bien sincera. Y es que a mí la gente falsa me cae muy mal. Pues viví de mi cuerpo, de mi físico mucho tiempo. Y ahorita yo estoy súper consciente de que no estoy en mi mejor momento físico. No es cuando me siento más cómoda de mi vida. Pero también estoy consciente que no es mi prioridad. Y que eventualmente puedo volver a trabajar en él como lo hice. Y sé que puedo volver al físico que yo quiera estar. Pero en este momento mi prioridad es yo estar bien emocionalmente y mentalmente. Porque eso va primero y va sobre todo. Y así tengas el mejor cuerpo y el abdomen marcado. Si no estás bien acá, no sirve de nada, ¿no? Y eso es lo que yo más que nada estoy trabajando. Ha sido duro. Y creo que es importante. O sea, creo que es algo con lo que el mínimo la mayoría de las mujeres se pueden identificar. Como que tenemos ciertas expectativas de cómo tiene que ser nuestro cuerpo. De qué talla tenemos que ser. Es durísimo cuando no te trae una ropa que te entraba hace dos años, ¿no? Pero al final he tratado de siempre mantenerme centrada, consciente. Y de saber que no es para siempre. Y de saber que yo puedo volver a estar como... Yo me siento cómoda estando, pero de una manera sana y de una manera consciente, ¿no? Porque luego, luego queremos como llegar a las soluciones rápidas. Yo muy seguido me llega la idea de que quisiera volver a hacer mis dietas que hacía antes. Que yo sé que rápido puedo volver, ¿no? Pero en este momento yo necesito no hacer eso. En este momento yo necesito hacer otras cosas por mí antes que eso. Y eventualmente va a suceder. Porque pues soy alguien que me gusta sentirme bien conmigo, con mi cuerpo. Y creo que eso es válido. Pero quiero que suceda de la manera correcta. Y va a suceder. Y voy a estar bien. Y sé que voy a estar bien. Y eso es lo que más me mantiene como centrada. Es decir, va a estar bien. Y sigo haciendo ejercicio, pero trato de mentalizarme a hacer ejercicio porque me hace bien. Me siento bien. Y no porque me va a hacer llegar a donde quiero estar físicamente. No me peso, no me mido, nada. O sea, en este momento no es mi prioridad. De hecho, si se fijan, yo antes he usado un Apple Watch todo el tiempo. Que me decía también como que caer calorías conmigo. Que cuántos pasos, todo eso. También tengo meses que no lo uso. Porque creo que no es el momento para mí de estarme presionando por ese lado. Porque sé que cuando lo hice me llegó a consecuencias peores, ¿no? Y bueno, ahorita estoy muy contenta. He estado trabajando en otras cosas, en muchas cosas. Creo que por un lado como que siempre le vemos lo malo a las cosas, ¿no? Y yo por un lado estoy muy contenta de que me salí un poquito de lo que estaba haciendo siempre. Y me di cuenta que podía hacer otras cosas. Y me di cuenta que me la podía pasar igual de bien haciendo otras cosas. Que podía igual, pues sí, seguir trabajando en lo que me gusta. No por eso eres un fracasado. No por querer cambiar de aires un poquito. Y ojo, les repito. Porque creo que es algo que me preguntan siempre. De que, Mariana, ¿cuándo vas a volver? Las pasarlas. Voy a volver, sí, eventualmente. Me encanta, me encanta mi trabajo. Pero quiero estar lista. Y tengo tiempo, hermanos. Tengo 21 años. Tengo mucha vida por delante. Las cosas cambian en cuestión de un mes. Mi vida cambia todos los días. No quiero presionarme. Ahorita quiero como disfrutar lo que está pasando en mi vida. Disfrutando las cosas nuevas que están viniendo. Y realmente estar bien, estar bien, estar bien, tan bien. Que puedo empezar luego a trabajar en mí, en mi físico otra vez. En volver a estar como estaba, si quiero. Pero desde otra parte y desde otra mentalidad. En estos meses, bueno, les voy a ir poniendo aquí fotitos y así. Porque ha sido meses bien divertidos. Les digo, me mudé. Estuve viviendo en un depa en México. En lo que estaba haciendo ese proyecto. Después me fui a Nueva York en el último mes. Y lo disfruté como nunca. Vi a mis compañeros de la escuela. Lloré de que los vi todo. Oigan, ay, fui muy sentimental. Encontré un departamento en México. Ya me mudé. Todavía les voy a, prometo que les voy a dar un tour de departamento. Porque la verdad estoy muy contenta con el depa. Me gusta mucho. Pero todavía no tengo ni la mitad de los muebles. Ha sido bien complicado. Como que mi depa en Nueva York fue mucho más fácil a muebrar. Pero era mucho más chiquito. Sabía que no me iba a quedar ahí mucho tiempo. Sabía que, pues, me daba igual. No fui. Compré los muebles más baratos y más X con que me funcionaran. Y este como que sí le estoy queriendo echar un poquito más de gana. Tampoco tantos, pero un poquito más. Y, pues, es lento. Es un proceso lento. Es un proceso caro. Es un proceso que no tengo ganas de lidiar todo el tiempo. Pero ha sido divertido. He aprendido mucho. Yo así porque no tengo voz. La semana pasada. Bueno, no. Oye, de hecho, yo llegué ayer. Pero me fui a Monterrey, al Pal Norte. Si se acuerdan que les vi un video, que fui al Pal Norte Digital. Que es el festival de música que hacen en Monterrey, en México. Bueno, pues, me fui la semana pasada. Y no tienen una idea de lo bomba que me la pasé. Esa es otra cosa. Como que cuando yo estaba en Nueva York, pues, ustedes saben. Yo estaba como muy sola, ¿no? Y no tenía un problema. Como que hacía mi vida sola y así. Pero llegué aquí a México. Y ahorita tengo más gente conmigo. Más amigos. Más gente cercana. Y todo eso. Y eso me tiene muy, muy contenta. Como que era algo que se sentía que me faltaba en mi vida. Como tener gente de mi edad. Hacer cosas de gente de mi edad. Me he relajado un buen en ese sentido. Ahorita salgo más. No soy tan estricta conmigo como era antes. Y creo que es justo lo que necesitaba, ¿no? O sea, es como, relájate tantito, hermano. Esta vida me necesita vivirla, ¿no? A sufrirla, ¿no? Ha sido un poquito así. Y creo que he encontrado un balance correcto. Porque no por eso he dejado de hacer mis cosas. No por eso he dejado de hacer ejercicio. No por eso he dejado de hacer las cosas, mis responsabilidades, mi trabajo. Pero sí he empezado a hacer otras cosas que creo que también son importantes en la vida, ¿no? Y eso me tiene muy contenta. Les digo, fíjate festival. Oigan, ¿qué locura? Pues no tengo voz. De tanto que grité. Era mi primer festival de la vida. El de Paco también. El Paco de Miguel. Juan Pablo. Me llevé a Juan Pablo conmigo. Y estaban allá un montón de amigos. Gritamos, bailamos. Hace un video. Le hicimos un tributo a Lizzie McGuire en el escenario. O sea, me la pasé increíble. Increíble, increíble. Hace unas semanas fui de viaje a la playa con Bioderma. Con muchas niñas y gente. Y niños también. Que unos ya los conocía. A otros no los conocía. Y los conocí. Y me cayeron increíble. Y entonces pues se va subiendo un poquito las amistades a la vida, ¿no? He estado trabajando mucho. He estado trabajando mucho en cosas nuevas. En cosas que espero que eventualmente puedan ver. También estoy tratando de regresar a mi blog de cocina. En estos meses les digo como no quería estarme cocinando ni nada. Y de hecho pues por indicaciones tampoco lo hacía. Pues no me podía estar cocinando mucho. Ni haciéndome mis comidas así y tanto. Pero ahorita ya estoy como súper motivada a volver a seguir haciendo mis recetas sanas pero ricas. También estoy trabajando con Mariam de Vida Fix. Si se acuerdan yo saqué un libro de recetas en la pandemia de Fit Fácil y Delicioso. Con ella la chula cocina creativa. Pues ahorita estoy trabajando en un segundo proyecto con Mariam. Que me tiene muy contenta. Que también ya estamos por terminarlo. Y creo que les va a encantar. Está muy divertido. Y nada, la verdad me la he pasado muy bien. He estado muy divertida. Estoy muy contenta. Les digo emocionalmente. Creo que estoy en un muy buen lugar. Mejor que en mucho tiempo. Y lo demás pues creo que son cosas en las que se pueden trabajar y que no son prioridades todo el tiempo. Y que está bien que no lo sean. Y nada, de las pocas cosas que de verdad me tienen muy emocionada es que vean el proyecto que ya va a salir. Pero quiero como... Voy a hacerles un día aparte de eso porque tengo muchas anécdotas de qué contar de eso. Y me muero por enseñarles ya el repa. Y ha sido una locura. Tengo muchas cosas que contarles, ¿no? Pero eventualmente van a ir saliendo. Van a ir saliendo. Pero yo quería como que venir y pararme aquí esta semana y decirles... Hermanos, aquí sigo. Vamos a volver. Todo de vuelta a la normalidad. Era un descalzo justo y necesario. Con cambio de contenido. Pero estuvo padrísimo. Ya estamos de vuelta. Poco a poco estoy retomando mis cosas, mi vida y todo. Pero quería como de verdad yo querer volver. Y querer venir aquí a hablar y a chismear. Porque nos encanta el chisme a todos. Y no quería que fuera como forzado, ¿saben? Porque era de las cosas como que yo siempre dije... Sí, voy a hacer un video a la semana, pero no quiero que sean forzados. Porque cuando uno fuerza las cosas, no sale bien. Uno no tiene que hacer nada por relación. Y nada, pues estoy muy contenta de estar de vuelta, hermanos y miembros. De hecho, de hecho, les voy a confesar una cosa. El video de esta semana iba a ser un vlog del Pal Norte. Y grabé la intro y todo. Se las voy a desmontar aquí. ¡A la gente de ellos! Es que ya nos regañaron las vecinas por el ruido. Animada y zapato. ¿Cómo están, bella gente de YouTube? ¿Cómo están? Oigan, quiero decirles que los extrañaba mucho. Muchísimo, verdaderamente. Voy a dejar aquí mis ventas porque es la chorcha. Es la hora de la chorcha. Pero estamos de vuela. De vuela. Y de vuelta también. ¡Véale! ¡Véale! Estamos de vuelta con los vlogs, claro que sí. Estoy aquí con mi hermana. Con un gran invitado especial, verdaderamente. No cualquiera. No cualquiera, no cualquiera. Y estamos en... En Monterrey. En el norte. Estamos en Monterrey. Monter-re-ts. Venimos al Festival de Música al Pal Norte. De hecho, hace como un año, no menos más, no sé, que vine también a Monterrey al Pal Norte, pero vine al Pal Norte digital. Y también hay un vlog de eso aquí. Pero esta vez ya es el real. O sea, ya hay gente. Ya no es digital. Ya no hay pantalla verde. Tenemos que caminar para llegar a los escenarios. Y estoy muy emocionada. Es mi primer festival de la vida. No me da vergüenza aceptarlo. También el suyo. Bueno, sí ha ido uno, pero... Pero es todo chafo. Hoy es el día uno del festival. Estamos muy felices, muy listos. Estamos inventadísimos. Nivel nos han parado a decirnos eso, ¿sí o no? Cuéntalo. Sí. Qué bonito tu conjuntito. Es que se los tenía que decir ustedes dos juntos. Porque es que vean, o sea, yo traigo unas botas de aromas. Dale. Y vean a esta, inventada. Y luego con los lentes y rostro, pues. Oigan, no, ya en serio. Sí los extraña. Los extraña mucho, mucho, mucho. Qué bonita la entradita de luz. Ya tenemos que bajar. Vamos. No, nos están esperando para los grandes conciertos. Y síganos. ¿Y a quiénes vamos a ir a ver? Cuéntanos, Mariana. Que nos cuente. Pero la neta es que no pude, oigan. O sea, no, no, no. No, como yo, yo, esta hermana, muy novata, no tenía idea de lo que era ir a un festival de música. Entonces, según yo, iba a poder bloquear, que al caso, hermana, ridícula, niña, ridícula, pues. No se puede, no se puede. Pero bueno, y ya se viene el fin de año. Se vienen las Navidarks. Lo cual también es muy emocionante. Mi época favorita del año. Vamos a hacer mucho vlog navideño, mucho vlog navideño. El año pasado les hice un vlog navideño en Nueva York. Pero no se los voy a hacer acá. ¿Te van a volver a hacer recetas por acá? No sé, díganme en los comentarios. Estoy muy emocionada. Como que ya sé que ni siquiera fue tanto tiempo, ¿no? Fueron de qué meses. Ni siquiera fue tanto tiempo. Ni siquiera meses, como dos meses nada más. No sé. Pero yo lo sentí una eternidad, la verdad. Lo sentí una turbo eternidad. Y estoy muy como que, ven, o sea, creo que a veces alejarse de las cosas que son ya cotidianas es bueno porque entonces regresas. Regresas cuando quieres regresar y no cuando vienes que están haciéndolo. Y estás mucho más motivado. Entonces, estoy muy contenta de regresar. Y estoy muy contenta de, pues no sé, de seguir trabajando, de hacer cosas nuevas y de hacer las cosas que hacía antes que me gustaban mucho, pero de hacerlas desde otro lugar. De seguirles platicando por aquí. De seguir conociéndolos todo, etcétera, etcétera. Pero por eso quiero que me digan en los comentarios más o menos qué tipo de videos quieren. Yo sé que los vlogs les encantan, los vlogs del día a día. Y es como, estoy segura que voy a estar haciendo cosas interesantonas. Estos días de trabajo y así. Y de no trabajo, también sé que les gusta mi... Porque somos metiches, ¿verdad? De mi vida y así. Estoy muy emocionada de hacerles vlogs así diarios. Yo les digo mediocres, pero se enojan ustedes a veces en Instagram cuando les digo mis vlogs mediocres. Pues es que a mí me gusta decirles mediocres porque sí, o sea, que no le he hecho ganas, que soy yo. Así, literal. Les voy a confesar algo. Yo ahorita me veo como que leve arreglada, ¿no? Pues no estoy arreglada, o sea, literal. Fui al gimnasio de la mañana, estoy toda sudada. Pero, hermano, ¿quién soy yo para ensuciar dos outfits en un día cuando yo los tengo que lavar? Nadie. Nadie. De aquí a la pijama y ya. Entonces, pues nada, como que eso es una nueva vida para mí. Quiero compartírselas. Y no, y también lo que... O sea, es que es lo que quiero que quede claro. No significa que no voy a volver a hacer lo que sé hacer. Mi trabajo es siempre. Simplemente estoy haciendo cosas nuevas, estoy aprendiendo cosas nuevas y eventualmente voy a seguir haciendo lo demás, ¿no? Solo quiero estar en el lugar correcto. Y nada, hermanos, estamos de vuelta. Prometo estar de vuelta cada jueves, cada jueves. No se olviden de dejarme en los comentarios qué videos les gustan y así. Te van a devolver a cocinar, oigan, recetas y así. Dígame recetas, los vlogs, los retos. Díganme con quién quieren quedar, de qué colaboración de videos. ¿Ves? Me encanta eso, me encanta, me encanta. Espero que hayan disfrutado mi voz sexy y ronca de esta semana. Que se sabe que la niña sabe gritar. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos el próximo jueves. No olviden suscribirse. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.